Este viernes 22 de abril, a partir de las 9 de la noche, la Plaza San Miguel de Torremolinos acogerá el concierto 2000 Noches Sin Dormir, de Javier Ojeda y su banda. Un concierto en el que el cantante hará un recorrido por sus 40 años de trayectoria musical, ofreciendo temas de su disco en solitario y otros éxitos de danza invisible. El concierto ha sido presentado hoy por el concejal de Cultura, Francisco García Macías, y el propio Javier Ojeda, quien ha explicado el título del concierto. Hace ya un montón de años, Manolo Rubio, el guitarrista de danza invisible, tenía un listado de lo que se cobraba por cada gala, que lo tenía ahí apuntado. Solo había como un par de años perdidos y algunas galas sueltas, y a mí me dio por, a partir de entonces, recopilar cada actuación que iba haciendo. Ahora mismo, en estos momentos, creo que ando como por 1994. 1994. O sea, con lo cual, este viernes se supone que es en 1995. ¿No es la fecha exacta? No. Pero si tenemos en cuenta el número de galas que se habrán olvidado de apuntar, lo más seguro que la cifra de 2.000 se haya superado. Por su parte, García ha destacado el papel de embajador que siempre hace Ojeda allá por donde va. Lo que decir para el ayuntamiento es, como ya he dicho, un honor, un honor contar con su presencia aquí, ser testigos de su aniversario, de estos 2.000 conciertos. Y bueno, como ya he dicho, no necesita presentación, y es para mí un honor poder llevar a cabo todo tipo de actos con él, porque es una gran persona, un torremolinense, que lleva el nombre de torremolinos siempre allá donde va. Este viernes noche, Javier Ojeda estará acompañado por su banda habitual, compuesta por Paco Vilchez a la batería, Johanny Suárez con el bajo y los coros, Agustín Sánchez a la guitarra y los coros, y Daniel Lozano con el teclado y coros. En esta ocasión se verá ampliada por Yailin Beltrán a la percusión y coros, Bárbaro Pimienta con la percusión, Enrique Olivera a los saxos y Sergio Fernández con las trompetas, además de muchos otros artistas invitados. He intentado que se cubra toda mi evolución personal. Hay un montón de invitados, un montón de invitados, gente a la que le debo en parte de ser músico. No quiero desvelarlo porque quiero que sea una sorpresa. El concierto del viernes será grabado por Pistas con la idea de sacar un disco en directo en un futuro con canciones de este y otros espectáculos.